Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este ser El mejor momento No más que sea Como dos civilizados No empecemos como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad No estás a gusto No estás a gusto Quizás quien dice Quizás quien dice Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Cálele, mijo Necesito que me digas Si me quieres Yo realmente estoy Estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme No lo hagas Otro engaño No resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes Que te quiero Y quererte más Mi amor es imposible Hoy mi corazón Por eso está muy triste Al no ser correspondido Por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Dí francamente No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí No lastimes más No lastimes más No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Si me dices sí Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Necesito amor Ya no sé Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Donde me aseguran Mis amigas Que te va Hay momentos En que quisiera Mejor rasgarme Y arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Te agarraste Por tu cuenta Las parrambas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde ¿Dónde Andará? Ya no juegues Con tu honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Por locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penón Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios dame fuerza Estoy muriendo Por irlo a buscar Si agarraste Si agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Las parrandas Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Con que te quiera Y tú me dejes Que yo te quiera No me interesa Si tú me quieres Sí o no Claro que siento Un poquitito De sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Nada me gano Con que te mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Soy muy feliz Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día Que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa Que llores Y sufras Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día Que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa Que llores Y sufras Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Siempre Como ya es costumbre Día a día Es igual No hay nada Que decir Ante la gente Es así Amigos Simplemente Amigos Y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Siempre Con mirada Siempre Nos damos Todo el amor Hablamos Sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos Simplemente Amigos Y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor ¿Cuánto daría Por gritar Nuestro amor Y decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor No aceptan No aceptan Nuestro amor No aceptan No aceptan Nuestro amor No aceptan Nuestro amor Quieres que en realidad No aceptan Nuestro amor Nuestro amor Fuente el amor Dalele, mijo Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Ya sabes, mi hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Cálele, mijo Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme, no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más, mi amor, es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Diferentemente No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Si me amas tú No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigas que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con tu honra parrandera Si tus caricias te ven ser mías de nadie más Y aunque te amas tú, ya no juegues con tu honra parrandas Y aunque te amo, por locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un panadar Paloma negra, eres la reja de un panadar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irlo a buscar Te agarraste por tu cuenta las parrandas Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo, yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano, aunque me mires que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Porque te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llores y sufras todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieras Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llores y sufras todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos, y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Música Diste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Música Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Música Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá Quisiste estar Allá Tenemos que hablar De mujer a mujer Hay que dejar Unas cosas en claro Que no te guste Tienes que entender Lo que es mío Es mío Y no voy a soltarlo Voy a pelear Y defender mi honor Soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí Somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién son Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe Quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Este es mi hombre Y yo soy un gran señora No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién son Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Se necesita más Que un cuerpo Sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Y vas a robar Y vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe Quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Hasta resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja Conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño Para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidas Que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño Para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Porque es más fácil Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvidé A que te olvidé Sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo No entiendo Porque si amamos No entiendo Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Y que no descansaré Y que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás mío no más Que con este amor que ya te lo advertí Y que no descansaré Y que no descansaré hasta que seas mío no más Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás Mío tú serás Jarrarillo queda con ustedes La diva de la banda Jenny Rivera Quiero Que mis amigas Sin que se ofenda Me dejen sola Porque me da vergüenza Llorar con ello Mis sufrimientos Aunque Les agradezco Que se preocupe Por mi dolor Pienso que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Que me reanime Y me consuele Quiero Que se me borren Todas las penas Todas las penas Que él me dejó Él a quien yo adoraba Y sin embargo Me traicionó Me traicionó Cartas Retratos viejos Que hacen más triste Mi soledad Mi soledad Porque me traicionó Porque me traicionó Porque me traicionó Recuerdos Que traicionó Que traicionó Que traicionó Que traicionó Amiga La locura Brustan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Trata mi siempre Fueron verdades de lo que doy Traición es hoy Quiero que mis amigas Sin que se ofendan Me dejen sola Gracias por ver el video 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 Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir amándome Amando Amor eterno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí Cómo olvidar que entre mis manos comé tus desahogos de amor Ahora tú y en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te ubicaron Ahogarán sus sueños que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te ubicaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Ay, tú y yo y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar Pedacito Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos de espalde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente Que me puedas dar Si no tienes nada Pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con algo no queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos de espalde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdiera un día Veo un paz que se desprende por doquier Que después de entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas Para separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Yo no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Kilo Vámonos con eso que dice así muchachos Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Conmigo Que te vas a ir con ella Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Por fin Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró De ti Se bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu requete chiquito Lo que pasa es que ya no quise más Lo que pasa es que ya no quise más Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró Lo que pasa es que ya no quise más De ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Sobre la vez no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Hoy que te hago tanta falta Ya es muy tarde Lamentablemente Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré Que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que había tenido Que a mi madre Es capaz de escapar Yo no creía Que me hicieras tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo No puedo volver contigo Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Yo vivía Tan distinto Algo hermoso Algo divino Llena de felicidad Yo sabía De alegrías La belleza De la vida Pero no De soledad Pero no De soledad De eso Y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás Lloré Yo era tan feliz Yo era tan feliz Te lo juro Yo vivía Muy bien Hasta que Te conocí Y la vida Con dolor No temiendo Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Al arriba Que no te pedía más Porque ahora pienso en ti Más de ayer Mucho más ¡Más de ayer! ¡Más de ayer! ¡Más de ayer! ¡Más de ayer! Hasta que No te miento, soy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Más de ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Que era tan feliz Pero, pero te encontré Más de ayer, mucho más 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 Por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por ti. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada No, ya no, 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 nada, 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 que no Así es que déjame y vete ya Ay, 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 ay para ti, después que en cuerpo y alma he entregado a ti, me dejas y te vas, ya no te importo más, después que te entregué toda mi vida, mira, resulta que perdiste todo el tiempo en mí, que ahora te das cuenta que no eres feliz, que no sentiste amor, que irte es lo mejor, entonces para qué tantas mentiras, mira, adelante, puedes irte, tú y tu amante que sean felices, sé que es joven y muy bonita, sus amores tendrás ahorita, mentiroso que estoy equivocada, eso dices tú, yo sé que es porque ya no tengo juventud, pero que me dejas y te vas, ya no te importo más, después que te entregué toda mi vida, mira te vas a arrepentir, ya lo verás, vas a sufrir al comprender un día de tantos, vas a llorar por mí, yo sé que sí, vas a vivir el resto así de tus quebrantos, y entonces no podría ser yo jamás algo por ti, quizá yo ya no esté para decirte ven a mí, y calme tu dolor y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres, que me quedo y sin ti, pero ella no podrá quererte nunca como yo, te busca por dinero, tú no creas que es por amor yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo, pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error, no vas a lamentar, vas a saber en realidad, que como yo jamás te quiso, que fue por interés, no por amor, que se burló de ti, de mí, de lo que hizo, y entonces no podría ser yo jamás algo por ti, quizá yo ya no esté para decirte ven a mí, y calme tu dolor y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres, que me quede hoy sin ti, pero ella no podrá quererte nunca como yo, te busca por dinero, tú no creas que es por amor, yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo, pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Esta va para mis cuñadas Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar, y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar, lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar, y lo peor de mi vida estuvo y me acabo en ti, lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, no te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvidable Inolvidable Así me dicen mis ex amores, afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo muchos corazones Inolvidable Y es neta, me cae Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar Inolvidable Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad, no te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores, afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores Así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo muchos corazones Inolvidable Así me dicen mis ex amores, afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable Baby Ya una vez me dejaste, y de nuevo te echaste a volar Ahora, no pienso detenerte, pero no vuelvas jamás Tú, te sientes muy seguro, que conmigo prefieres jugar No te olvides, que el valiente vive, hasta que el cobarde quiere, y ya me cansé de rogar Tú serás el rey, que todo lo puede, pero se te olvidó, que yo soy la reina Y mientras la reina no muera, el rey se queda fuera, y de eso me encargo yo Tú no quisiste ya el trono, preferiste rodar y rodar No digas, que nadie te comprende, que a ti mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo, que tu destino seguía estando allá Te agradezco, no vuelvas nunca nunca, que yo no soy la misma Te puedes quedar por allá Tú serás el rey, que todo lo puede Pero se te olvidó, pero se te olvidó, que yo soy la reina Y mientras la reina no muera, el rey se queda fuera Tú serás el rey, que todo lo puede Tú serás el rey, que todo lo puede Sí, tú serás el rey, que todo lo puede Tú serás el rey, que yo soy la reina Y mientras la reina no muera, el rey se queda fuera Tú serás muy rey Pero yo soy la reina Y como dices que te dicen mi hijo Me cae, que ya se me olvidó No vas a creer Se me olvidó la calle donde vives Puedes creer Que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No puede ser Que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios Se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Ay, pero de mis suegras No me olvido Y arriba la boquita Queda y Rubén Y barco deinformaciones Como les nieve Bueno, yo soy un pelo Y barco de young by Y barco de young by Y barco de young by Voz, francisco Ya puedo Ya puedo Ya puedo Ya puedo Ya puedo Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Si me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tu eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres y que te quiero yo Vámonos, donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos, alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada No más nuestro amor Vámonos, donde nadie nos juzgue Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos juzgue Que hacemos mal Vámonos, alejados del mundo Donde nadie nos juzgue Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada No más nuestro amor Amor, que no somos iguales, dice la gente. Amor, que no eres, 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 dice la gente. Te necesito. Ya lo sé. Amor, que no eres, dice la gente. Amor, que no eres, dice la gente. Amor, que no eres. Amor, que no eres, dice la gente. 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 Y se respira mucho amor No quieras tú robarme Lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas Al lugar que correspondes No niego que es basante lo que te amo Ni niego lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor Declara la verdad Es mejor aunque me dañes Si quieres otro amor Muy fácil ve a buscarle Y libérame de este sufrimiento Prefiero estar como antes Que llorar por desamor No quieras tú robarme Lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas Al lugar que correspondes No miedo que es bastante lo que te amo Ni miedo lo que siento entre tus brazos Ni miedo lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor No quiero te amo No quiero nada No quiero nada Escucho comentar por ahí que no eres para mí Merezco algo mejor Que qué me puedes ofrecer, que qué me puedes dar Que estoy pensando yo Yo escucho murmurar por ahí que qué busco de ti Que esto es un error Que en qué me puedes resolver, que qué me puedes dar ¿Cuál es mi explicación? Es el sí olor que anhelo sabanas, bocadas eso me puede estar Puedes ofrecerme el tiempo de tus madrugadas Mi cuerpo cansa Y qué sé yo de tus besos se queden marcados Eso me puede estar Y en vez de oros y riquezas Yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Sabes, que dice que no tienes nada Que es muy poco lo que tú puedes dar Pero es tan sencillo lo que yo quiero Es tu cariño, tu amor y tu tiempo No es tu dinero Ni las cosas malas Yo escucho murmurar por ahí Que qué busco de ti Que esto es un error Que qué me puedes resolver Que qué me puedes dar Que estoy pensando yo Es el sí olor que anhelo sabanas, bocadas eso me puedes dar Puedes ofrecerme el tiempo de tus madrugadas Mi cuerpo cansa Y qué sé yo de tus besos se queden marcados Eso me puedes dar En vez de oros y riquezas Yo quiero amanecer Yo no he ganado coronas Ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina No soy un monstruo pulento No traes humo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una dama divina No me parezco a Shakira No tengo el cuerpo Si se echan unos tequilas Si se echan unos tequilas Si se echan unos tequilas Soy una dama divina ¡Dama divina! Y los hombres que sigan tomando Porque entre más toman Más buena nos vemos No me parezco a Lorena No tengo nada de Sofía No tengo nada de Daisy Fuente Ni el cuerpo de la niña No tengo aires de las almas Con la machado nada que ver No tengo palma de la que vi Estrella porno no quería ser Yo no he ganado coronas Ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina No soy un monstruo pulento Compré a su modelo y cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una dama divina Si se echan unos tequilas No soy un monstruo pulento